Buenos días, a Mente de la Fotografía. Estamos recorriendo un senderito que tenemos en el Pilar, que no podíamos haberlo hecho el otro día porque había riesgo de incendio forestal. Ya podemos hacerlo tranquilamente y no espero sacar demasiadas fotos, pero al menos entretenerme un rato haciendo el sendero. Luego a la tarde vamos al Poris de Candelaria, que es una cueva que está dentro del mar donde hay casas. Y también vamos a ir al puerto de... ¿Cómo se llama el puerto? Mirador de Santo Domingo. Que allí hay un islote, una especie de isla pequeña en medio del mar, que queda bastante bien para conectar con la fotografía que tenemos de cómo acaba la isla. Entonces tenemos una composición interesante. Y bueno, pues vamos a dar un pase por aquí y os iré enseñando un poco cómo se ve la zona. Y bueno, pues acabamos de llegar al sitio. Unas vistas espectaculares. Se llama, creo que el sendero en busca del cono perdido o algo así. O sea, un nombre un poco extraño, pero bueno. Digamos que el Pilar es el más pequeño. Digamos que la distancia es más corta y más sencillo se supone. Y las vistas son espectaculares. Ahora os voy a enseñar. Ahí se ve el mar de nubes. Todo esto es el mar de nubes. Ahí lo he conectado, a ver si se ve, con una antena que hay por aquí. Por este lado de aquí. Y luego, para el otro lado, para allá. No sé si se va a ver con el 24. Pero por esa zona de ahí se ve Tenerife. Todo esto es el pico del Teide. Que es la montaña más grande de Canarias, de España. Y creo que también de Europa, si no me equivoco. El pico más grande de Europa. Que son casi 4.000 metros. Así que está bastante bien. Nada, para hacer fotografías aquí con un tele. O sea, siempre llevad un 105 para las dos. Sobre todo para la parte de allá de las nubes. Y para el Teide, pues necesitas por lo menos un 200 o 600 para sacar algo decente. Pero bueno, que el camino no es tan complicado. Incluso si queréis podéis traer el trípode. Porque hay una subida, una pendiente bastante fastidiada. Pero a partir de ahí ya el camino es más o menos sencillo. Bueno, pues estamos en la playa de Bujarén. Que está en el norte de la isla. Nos ha costado llegar alrededor de más o menos una hora y 20 minutos. Algo así. Es un camino un poco largo. Al menos si vienes desde El Paso. Si vienes de Santa Cruz creo que tardas incluso más. La playa está bastante bien. Hay muchísimo viento. Aquí parece que en La Palma cada vez que te acercas a una zona costera hay mucho viento. Tiene que ver también con que aparte de cuando ya termina la isla digamos que está totalmente al océano Atlántico. Así que por la parte de cara al océano pues el viento siempre es bastante fuerte. He podido sacar una fotografía con el angular con el 24 milímetros. Estaba pensando si sacarla con el 105 pero debido a la altura que tengo que coger y que no me puedo acercar demasiado y tampoco puedo tener más altura de la que yo quiero. Pues he decidido solamente sacarla con el 24 milímetros. Quizás aquí un objetivo de en torno a los 40 milímetros viene muy bien para determinadas fotografías porque yo he tenido que utilizar el 24 con el multiplicador APCC de mi cámara Sony. Que entonces me daba una media de un 35 milímetros. Así que quizás un 40 te obliga ya a no recortar nada y tendrías la calidad máxima. El 50 ya sí que tengo yo ya se me queda bastante largo. Así que he tenido que hacer el 24 con el multiplicador. Luego hay otra zona que está más para la izquierda. Donde estamos ahora mismo. Y es una zona que justo está el sol de frente con lo cual si no tienes la suerte de tener un atardecer o tener nubes justo debajo del sol no vas a conseguir demasiada fotografía por lo menos para ese lado. Sí que es verdad que la foto guapa, la foto interesante es la más fácil de conseguir porque tienes digamos toda la zona costera y tienes un islote que está en medio de la playa que queda bastante bien. Bueno, también se puede acceder a la playa por lo visto. Yo no voy a viajar, no voy a bajar porque el equipo pesa y no es una bajada fácil y ya te dicen que es una bajada peligrosa de hecho. Así que desde aquí arriba, desde el mirador se ve bastante bien. Para llegar el camino al principio es bastante sencillo pero luego ya cuando ya entras en la parte de Sales de Santo Domingo que es un pueblo que es el más cercano aquí a esta zona. Empieza ya el camino a ser más difícil porque solamente tienes un carril para un solo coche y es de ida y vuelta con lo cual si viene uno te tienes que estar frenando, dar marcha atrás, tatatatata. Nada, simplemente eso y bueno, espero que las fotografías merezcan la pena. Ahora nos vamos al polis de Candelaria que es una cueva que tampoco tengo muy claro que vaya a poder sacar alguna fotografía porque parece un sitio indicado para un 11mm o mínimo un 15mm y yo tengo un 24mm así que hay que tener en cuenta esto. Sin más, pues ahora nos vamos para allá. Bueno, pues ayer finalmente no grabé nada porque llegamos un poco tarde y estábamos bastante cansados del camino. Fuimos al polis de Candelaria, digamos que es una zona que el acceso es bastante complicado. Si eres nuevo con el coche o no tienes un coche bastante alto, te recomiendo no hacerlo. A nivel de fotografía, el polis de Candelaria está bien si llevas un 11mm, quizás un 15mm como mucho y siendo full frame, con lo cual hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer las fotos. Si no tienes estas lentes, estas focales con el full frame, pues tienes que utilizar un 24mm y sacarlas, digamos, por la bajada que hay caminando y tener de frente lo que serían las casas con la cueva. Pero no sería desde las casas hacia el mar porque la cueva es enorme y no sacarías prácticamente nada lo que es el borde de la cueva, que son las fotos que yo he visto por internet y demás. Así que lo que recomiendo para esa zona es llevar un 11mm o un 15mm, más un 11mm que un 15mm y llevar siempre full frame. Y si no se puede, pues con el objetivo que tengas, angular, desde el camino hacia lo que serían las casas y el mar. Pero no, digamos, enfocado hacia el mar directamente. Buenos días, amantes de la fotografía. Estamos en el cubo de la Galga, haciendo un sendero bastante bonito, se ve bastante verde. Me acabo de mojar toda la cabeza en él, en una especie de cascada pequeñita de gotas y tal. Y nada, vamos a ver si sacamos algún macro. Ya saqué alguno y voy a ver si encontramos más a lo largo del sendero, pero por lo menos para disfrutar del viaje está bastante guay. Ya os diré mis impresiones al final del viaje, al final de la ruta, que diga, y sabremos si mereció la pena o no. Bueno, pues ya llegamos al pico. Esto es una matanza que no es todo su vida. Lleven agua, porque si no se van a morir. Ya os aviso que fotos como tal no hay demasiadas. Donde estuvimos ayer, en el pilar, hay mejor foto a nivel de fotografía. No está mal, pero creo que sacaré alguna fotillo y poco más. Pero la foto buena estaba en el pilar, así que vayan para allá. Y nada, ahora mismo ya bajamos y nos vamos otra vez para casa para seguir con la ruta del día. Bueno, pues finalmente ayer no pude grabar nada, pero llegamos a la... O sea, fuimos a hacer fotografía nocturna al mirador del Hubble, que está justo por el pilar, donde habíamos ido unos días anteriores. Os pongo un vídeo mientras estoy hablando de cómo es el mirador de día, que lo cogimos hace dos días. Y nada, fuimos allí a sacar la Vía Láctea con las estrellas y demás. Pero claro, no habíamos... Como era un poco improvisado, tampoco nos habíamos dado cuenta de dónde quedaba la Vía Láctea. Y justo quedaba detrás del mirador. Con lo cual, y encima había muchísima gente. O sea, era muy extraño porque a las 12 de la noche estaba llenísimo de gente. De gente que venía con los telescopios y demás para ver las estrellas. Así que lo que decidimos fue apartarnos por un camino que estaba muy cerca, pero que tenía un bastante espacio para aparcar. Nos pusimos allí y nos dimos cuenta que la Vía Láctea estaba justo allí. Teníamos un par de árboles que estaban bastante bien. Y que teníamos una foto con ellos allí, digamos, de primer plano y luego con la Vía Láctea detrás. Así que esa es la foto que pude sacar. Estuvimos probando más cosas aparte de eso, como por ejemplo hacer light painting y demás. El resultado no fue lo mejor, lo esperado. Tampoco íbamos con unas linternas demasiado buenas. Porque cuando utilizo la linterna que tengo yo, crea un halo alrededor que hace que obviamente se ilumine una parte que no quieres. Con lo cual es complicado, no sé que la pongas en, digamos, no tan fina, sino bastante más gruesa. Así que bueno, pues eso, que fuimos a hacer fotografía nocturna. Al final estoy contento, hicimos una o dos fotos que salieron bien, que la verán al final del vídeo. Y nada, y así voy a despedir este vídeo por hoy. Ya nos queda simplemente el día del jueves y el viernes, o sea, dos días más. Y el último ya nos vamos en el avión. Así que nos queda poquito tiempo para estar ya de vuelta a casa. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta aventura del viaje fotografiando La Palma. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo, porque eso significará que lo has pasado genial. Y nos veremos en la próxima. Como veis quedaban dos días más de vídeo, pero básicamente no hicimos ninguna foto más. Con lo cual he decidido no añadir esos dos vídeos porque no supondría ningún cambio a las fotos que tenemos ahora. Espero volver el año que viene con más fuerzas y más ganas y que esta pandemia se acabe para poder viajar más lejos, irme por Europa. Y obviamente subir los vídeos aquí. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al vídeo y ya sabes, seguiremos con los análisis de las cámaras, con los rumores que haya y también con teorías fotográficas. Sin más, me despido. Hasta la semana que viene. Chao.